Si alguien sabía pasarla bien, ese era Luis Miguel, y como no hacerlo si en la época de los ochentas todas y todos querían estar cerca del sol. En el capítulo antepasado se mostró la cara fiestera del cantante, pues al cumplir 18 años no le faltaban las celebraciones llenas de chicas guapas, la que era su novia Mariana Yazbek, sus inseperaboles amigos Miguel Alemán y el burro Van Ranking y Fama. La ausencia de su madre y la distancia con su padre sin duda llegaron a afectar al cantante a tal grado de que cayó en las drogas y el alcohol. Y de esa época circulan en redes sociales fotografías inéditas de una de las tantas fiestas privadas que organizó, El Sol. El Sol.